Y bien, mientras que algunos buscan cómo robar motocicletas, vehículos, lamentablemente existen otras personas que se dedican a robar otros productos dentro de las viviendas. ¿De qué estamos hablando? Según se reporta, en la zona 6 de Cobán, Altavera Paz, se tiene el informe de capturas de dos personas que estaban robando cilindros de gas. En total, estas dos personas habían robado cuatro cilindros de gas a propano. Vamos a conocer todos los detalles en la siguiente nota. En la zona 6 de la ciudad imperial de Cobán, del departamento de Altavera Paz, elementos de la Policía Nacional Civil capturan a dos hombres identificados como Evaristo de 18 años y Carlos de 20 años de edad. Ambos son acusados de haber robado cuatro cilindros de gas propano de un camión que se encontraba estacionado en el lugar. Cada cilindro valorado en 135 quetzales, haciendo un total de 450 quetzales exactos. Los antisociales fueron trasladados por los uniformados al juzgado de paz local, en donde tendrán que solventar su situación legal. Desde el departamento de Altavera Paz, reportó Walter Mas. Muchísimas gracias a Walter Mas. Con esta astucia, estas dos personas que fueron capturadas habían robado de un camión que se encontraba estacionado estos cuatro cilindros de gas propano. El propósito era venderlo y revenderlo un poco más barato a como se cotiza. Y por supuesto, también el llamado que realizan las autoridades es para poder evitar comprar algunos productos que son de origen desconocidos o robados. Por favor, esto no lo haga porque puede poner en peligro también su vida. Usted desconoce cómo se encuentran o cuál ha sido la manipulación al momento de haber sido robados. No sabe si tiene algún golpe y esto puede ser muy peligroso para su vida. Así que esa es la información acerca de las capturas que se realizan en la zona 6 de Cobán, Altavera Paz. Con estas imágenes nos vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más noticias acá.